Atención, MIPIMES y emprendedores. Estos son los pasos para acceder a un financiamiento sin créditos que brinda el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. 1. Visita la página web de ProInnovate y revisa el calendario de convocatorias 2024. 2. Elige el concurso que se ajuste a las necesidades de tu empresa. 3. Lea y descarga las bases, anexos y el manual de postulación del concurso de tu interés. 4. Si ya decidiste postular, haz clic en el botón Postula aquí o ingresa directamente al sistema en línea de ProInnovate. 5. Todas las postulaciones se realizan de manera online. Llena tu formulario en el sistema. 6. Cuando termines tu postulación, recibirás un correo con la confirmación del envío de tu proyecto. Si tienes consultas, escríbenos a consultas arroba proinnovate.gov.pe. Recuerda, al inicio de cada convocatoria, realizaremos charlas y talleres para explicarte detalladamente los requisitos y ayudarte con tu postulación. Ya sabes, revisa nuestros financiamientos e innova para crecer. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.